bienvenidos chicos una vez más aquí al canal amigos míos hoy estamos jugando nuevamente red dead redemption obviamente el online chumble calabra chicos y vamos a darle a buscar la noche quería este día 10 de febrero del año en curso amigos así que sin más preámbulo vamos a buscar la que está ahí al frente se dan cuenta está metida aquí entre los árboles no algunos me dirán chumble dónde estás venga bueno chicos la verdad que es una zona bastante bastante complicada porque no tenemos nada absolutamente ni una puta mierda alrededor la verdad que está en una parte bastante bastante complicada sea no complicada de llegar vas a llegar igual si no es que no tiene ser nada o sea no tienes un viaje rápido tiene una ciudad está prácticamente en la nada ya acá entre medio de las montañas entre medio de estos árboles en el camino principal diriendo hacia aguapita si no me equivoco más chicos así que bueno hoy te quería agradecer chicos las suscripciones el apoyo y el cariño que me dan en todos los vídeos las preguntas que me hacen algunas preguntas más hueonas pero igual trato de contestarlas todas no también chicos quiere decirles que pueden seguir apoyando el canal tanto compartiendo dando like y comentando los vídeos porque así youtube nos recomienda mucho mucho más chicos así que bien una vez dicho esto vamos con la ubicación de madonna este día 10 de febrero acá chicos exactamente vamos a encontrarla en islis christ ya vamos a encontrarla arriba de rancho macfarla a un costado del lago ya este camión principal del lago tienes que desviarte directamente hacia la izquierda ya se da cuenta que no tenemos nada alrededor es como no sé mira mi está la está la cresta no sé cómo porque está acá el campamento nunca lo puse aquí bueno está a un costado de ansburg al lado de esta misión no donde encontramos al cojito ya el alex guerrero de la de las guerras civiles si no me equivoco al lado de balance también vamos a encontrar a madame nazar este día 10 de febrero del año un curso amigos así que sin nada más que decir sin nada más que comentar sin nada más que añadir vamos a llegar con el vídeo hasta aquí chicos así que sin un besito dame like coméntame y suscríbete obviamente aquí al canal y nos veremos en un siguiente vídeo amigos saludos chau